porque la historia se escribe día a día, porque la actualidad no espera, la información donde quiera que esté, en cualquier circunstancia, todos los temas, Miraflores TV Digital, una mirada diferente. Atrae el amor. La armonía. El trabajo. La buena vibra. Despojate de lo negativo. Yemanyá es la diosa del mar afroamericana. Recuerda que todo este ritual es maravilloso, donde tú lo puedes aplicar, no solo a nivel nacional, sino también internacional. Te espero en Yemanyá. Atrae la fertilidad y la gracia a tu vida. Yemanyá, con Ivón de la Jara. Sus historias inspiran nuestro corazón, su día a día es nuestra actualidad, su cultura, sus luchas, sus éxitos. Miraflores TV Digital, lo que desea escuchar y ver, porque amamos lo que hacemos. Miraflores TV Digital, una mirada diferente. Si deseas saber qué te depara el destino, cómo estás en el amor, trabajo o salud, Ivón de la Jara, vidente internacional, te brinda los servicios de tarot, velomancia, litomancia, lectura de caracol, café, mesadas, yeman jazz, baños de florecimiento, talleres, rituales, limpieza de casas, oficinas y terrenos. Ivón de la Jara, con 36 años de experiencia, te guiará y dará el mejor consejo a tu consulta. Ivón de la Jara, 16 años en la producción general de su programa en Radio Miraflores, la respalda. Para mayor información y entrar en contacto con Ivón, ingresa a www.ivondelajara.com o a los teléfonos, 460-8797 y 980-184540. Sintonízala de lunes a viernes a las 11 de la noche por Facebook a través de la plataforma de Tercer Milenio TV Online y de Miraflores TV Digital. Ivón de la Jara, vidente internacional. Desde 1935, porque amamos lo que hacemos, siempre con el corazón. Ahora, Miraflores TV Digital llega para todo el continente. Programas, reportajes y los mejores contenidos sobre el Perú y el resto del mundo. Miraflores TV Digital, porque la historia se escribe día a día. Cuando la noche cae, la oscuridad y el silencio reinan, siendo el tiempo propicio para que las ánimas y entes hagan de tu noche una noche de terror. Acompaña a Javo y Simena en una noche completamente paranormal, todos los martes a las 11 de la noche. Solo por Miraflores TV Digital. Porque la historia se escribe día a día. Miraflores TV Digital. Todos los temas para entender el mundo, para ver y escuchar el mundo. Miraflores TV Digital. Una mirada diferente. Muy buenas noches, tercer milenio por Miraflores TV Digital, con mi gran amiga la vidente, Ivonne de la Jara, a quien pido un fuerte aplauso por sus verdaderos 3.400 programas. Ella sí, uno por uno, ha contado su programa desde Radio Miraflores, mil, pero no, primero fue Radio Miraflores 96.7 FM. 96.1. Exacto. Ivonne de la Jara inicia tercer milenio en el año 2002, hace 16 años, con tercer milenio por Radio Miraflores, ¿no? Radio Miraflores en... Vea que sale con el volumen. En Radio Miraflores que era 96.1 FM. Luego pasa Ivonne de la Jara... 1250. Al 1250 AM de Radio Miraflores y actualmente con Miraflores TV Digital. Ivonne con todos los programas hasta los que hacía de una a tres de la mañana. Aquí no hay como en en boca de todos que decían que eran 500 programas. Sí, qué raro, ¿no? Desde el viernes promocionaban sus 500 programas para el lunes 21, cuando Rodrigo González Peluchín volvía con Gigi Mitre al horario de las 2 de la tarde. Yo hice un aproximado y me salían como 352 programas. Pero la cuenta de Twitter, arroba, rating 90, hizo así. Ya lo hizo por mes, por mes. Todos salían 338 programas. Eso es mentirle al público, Ivonne. Y tú si has contabilizado tus 3.400. Un aplauso para Ivonne de la Jara. Con mi dedito, con mi dedito. Me siento en la caravana de la chola Chabuco de Yané Barbosa, porque estoy gritando. Aquí está corriendo nuestra productora Jimena Zavala con las cartas de Ivonne de la Jara. Ivonne, aquí está Jimena, que el público ya la conoce. Un aplauso para Jimena. Ahí está Jimena Zavala, que este año termina su carrera de comunicaciones en la Un besé. Ahí está. Ah, sí, qué tal este, qué tal promoción. Ivonne, ¿qué sentiste el día lunes? Porque yo vi un poquito del programa y sé que fue un día lleno de emociones por tus 3.400 programas, porque tú no mientes con los números. No, no, no. Bien, yo tengo la gran facultad de ir contándome los números y si esa luchita, todo el trabajo luchando. Es un orden limpieza. Y hubo mucha gente que me dijo, has conocido la casa de Ivonne de la Jara, porque tú publicaste una foto el día que yo conocí tu departamento. Un departamento muy lindo, muy elegante, todo muy bien distribuido, impecable por donde lo veas, pero más allá de todo eso, es la buena vibra que se siente en tu departamento. Y acá en Miraflores Televisión Digital, parece que en enero hicieron una limpia algo, porque se siente diferente. Acá ponen Miraflores Televisión Digital, somos tu corazón. Son Ayer, Mañana y Siempre, Ivonne. Estuvo ahora en la ruta de la Jara. Le he quitado el puesto, le he cerruchado el puesto a Ivonne de la Jara, así como Karen Schwartz le cerruchó en su momento a Postilla Franco y ahora último a Jordiette Cárdenas. Cerruchados todos, Ivonne. No, ya saben, Ivonne siempre está acá, lunes, miércoles y jueves, con Miraflores Televisión Digital, los martes está Javier con el programa de terror, ¿no? Sí, noches de terror. Noches de terror. Ay, no estoy... Me parece, parece, hoy es el programa 3.400, ¿uno o dos? No, uno, uno. Uno, ah, no cuentas lo de Javier de ayer. No, lo que pasa es que, no, esos son míos. Claro, son, ah, exacto. Míos, 3.400. Tú no cuentas como en boca de todos que cuentan, creo que son los programas de Gisela Valcarza para hacer un paquete de 500. No, 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 son mis programas. Entonces estamos en el programa 3.401 de Tercer Milenio por Miraflores Televisión Digital. Ivonne, ¿qué recuerdos cuando tú empezaste hace 16 años lo que era Radio Miraflores 96.1 FM? Gracias, este famoso metiche. Que recuerdo que había un reloj horrible ahí arriba y que le pedía a Dios, era feísimo, yo lo cambié ese, ¿no? Pero era feísimo y que le pedía, Señor, ayúdame, pasa rápido las horas porque no sé qué hago acá, Dios mío. Porque gracias a Dios, David Pajares, a quien le mando un beso inmenso, él fue mi creador de productora. Gracias a él llegué a ser una productora y nada, yo un día, así como tú, yo me dijo, Ivonne, me encanta cómo trabajas, cómo hablas, cómo diriges, puedes ayudarme dos meses. Y yo, sin saber leer, ni reescribir, ni sumar, le dije, ¡sí! Sí, y aceptaste el reto. Y aceptaste el reto. Y a todos le digo sí, ¿ah, Kurt? Yo a todos digo sí. Yo después me pondré a calcular con el dedo, con los pies. Claro, qué va a pasar, exacto. No me interesa, pero yo dije, sí. El primer día, Kurt, estaba, Señor, era la una de la mañana, ayúdame. Claro, porque hay que tener en cuenta que, por ejemplo, este es un programa, son las 11 y 9 de la noche, y a las 11 de la noche es muy diferente la energía de la persona que es un programa de la mañana de la tarde o hasta ahí iniciando la noche. ¿Se imaginan a la una de la mañana iniciar un programa de una a tres cuando en realidad la gente a esa hora está? Está durmiendo. Pero estás en tu hora, como se dice, de jato total, porque uno, entre las una y tres de la mañana estás, pero que ni siquiera un temblor te puede despertar. Pero te digo, Kurt, tenía, como hoy tengo una artísima clientela, la gente me escuchaba. Obviamente que al año nadie me llamaba, ¿no? Porque dirían, ¿quién es? Y vos, y nunca me voy a acordar que nuestra queridísima, una vidente muy reconocida, ella, no recuerdo ahorita. Coti Zapata, Agatha Liz. No, 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 no. ¿Una persona mayor? No, es joven, ella. Josie Díez Canseco. No, no, no. Ah, Sara, 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 Sara. Claro, yo la conozco como Sara, Sara. Ah, ya, Sara, Sara, bueno, Sara, Sara, un día me acuerdo que estábamos acá y mi amigo Roberto Nakamura le dice, ¿por qué no le invitas a Ivonne a tu programa? Porque ella tenía en cable. ¿Y quién es Ivonne? Le dijo. Claro, ella estaba en lo que después fue Femte B, si no me equivoco, claro. Yo le dije, ¿pero quién es Ivonne? Claro, nadie conocía a Ivonne. Claro, no en aires, porque después, cuando pasó el tiempo, yo le invité a mi programa. A Sara, Sara. A Sara, Sara, y ahí fue donde le aclaré, ¿no?, que ella había dicho una vez quién es Ivonne de la Jara, pero hoy Ivonne de la Jara tiene una productora, ¿no? Y por eso digo que las cosas cambian. Y que la gente sepa cuál es el nombre de la productora, porque el programa se llama Tercer Milenio, pero la productora, ¿qué nombre tiene? De Carlo. De Carlo por Ivonne de Carlo. Ivonne de Carlo. Ahí está. Ivonne de Carlo es la productora. Luis Ramírez, Radio Mirazón y Desvelado. Bueno, el de México. Luis Ramírez García, vamos a saludarlo. Luis Ramírez García está en México y te mandamos un saludote. Nos dice, en la época de Julio Santos y con los chicos de Desvelado. Sí, me conoces a él. Mira, un saludo para Andrea Chiquihuanca. Dice, buenas noches, Ivoncita y Kurt. Rose T.G. Dice, buenas noches, mi bella Ivoncita. Tan linda y buena. Bendiciones. Gracias, bendita. Ya sabes, Luis Ramírez está en México. Luis Ramírez, ¿él trabajó contigo? No, no, no. Él me conoció por la radio. Y él hasta ahora, mía, son 16 años que me sigue, ¿no? Y Alicia Tello. Ah, también. Yo creo que te sigue a ti, me sigue a mí todo el día y me sigue a el espectáculo. Bueno, Alicia Tello está en Estados Unidos. Ay, 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 ay. Y ella desde Estados Unidos. No sé cómo llegaría la osgonda de Radio Miraflores, pero ella me seguía. No, es Radio Miraflores. Es decir, yo recuerdo, es decir, yo voy a cumplir 45 años y desde niño yo escuchaba, es decir, siempre Radio Miraflores. Y Radio Miraflores siempre tenía un estilo sobrio, elegante, directo, pero no caí en guachafadas. Exacto. ¿Qué iban a poner, cositas de medio pelo? Y vemos la programación de Miraflores de Visión Digital durante el día, porque veo muchos programas, es decir, no logro, no logro memorizar los nombres de los programas, pero veo que todos son de nivel. No veo... Bacharacá. Ni Bataclanerías, ni Palomas de la Guaracha, ni güeras Pamelas. Ivón, queremos arrancar. Pero la güera sí me ha vencido a lo que pasó. ¡Ah, sí! ¡No! Invitara, no sé qué programa. ¿Quién la invitó? ¡Ay, no! Ivón, por favor, un yema ya, un yema ya. Ivón, todo el público quiere saber, porque tú lo has dicho, estamos hoy 23 de mayo y tus cartas me dijeron hace unas tres o cuatro semanas que el programa en exclusiva de Karen Schwarz, como que para mediados de julio, acabando el mundial, o si no es antes que termine el mundial, desaparecía de las pantallas de Panamericana Televisión. Y bueno, te traje unos ratings. El día viernes, viernes pasado, viernes 18 de mayo, el programa de la señora Karen Schwarz ha hecho 0.9 de rating, cuando Georgette Cárdenas estaba en un promedio de 2.2, 2.3. ¿Qué nos dicen tus cartas, por favor, Ivón? Porque ese 0.9 es preocupante. ¡Ay, espadas, me muero! ¡No! La torre derrumbada. Mira, la torre derrumbada, y acá se ve como si fuera un cortocircuito, un incendio. Sí, la torre derrumbada. Estamos 23 de mayo, ¿hasta cuándo tus cartas ven que aparezca el programa de Karen Schwarz por las pantallas de Panamericana? Vamos a ver. ¡Uy! ¡De nuevo! Ivón, la torre derrumbada. Pero, Dios mío, ¿qué has hecho? ¡Esa es la maldición de la abuela Pamela! Papi, número 5, mayo, dice. Estamos 20... Pucha, todavía nos faltan 8 días, porque hay hasta 31 de mayo. ¡Sabe Dios lo que pueda suceder! Porque la torre derrumbada te marca hacha. Y ella, sabemos que Karen Schwarz no es que sea una trabajadora más de latina o Panamericana, porque son la misma empresa, sino que ella ha ingresado como una coproductora. Entonces, ella está invirtiendo en este programa. Pero ella se hubiera esperado un poquito más, y se hubiera quedado en el 2, en lugar de Magali Medina. Pero por... ¿cómo le llama? Por Avaran o Angurrienta. Ah, ahí vamos. Ahí vamos al tema este. Todos sabemos que la purita verdad ya no sale. Ya no va. Es decir, Ivón de la Jara nos dice que ya no va. Ahora, está siendo reemplazado por 90 Magazine. En 90 Magazine, no he podido ver a Mari Calixto, pero por comentarios que me ha hecho mucha gente, como que está bien, me dice mucha gente, y que como que el chico Ernesto Jiménez, como que debió quedarse con Adriana Quevedo en combinado. Yo pienso que ese 90 Magazine o la purita verdad, debió ser como para Laura Huarcayo, para Sofía Franco, para la misma Karen Schwarz. ¿Hubiera sido ideal que la purita verdad lo conduzca otra conductora que no sea Magali Medina y si hubiese calado en el público, Ivón? Sí hubiera calado. Pero lamentablemente la señora, nada que ver. Ahora, la señora Magali Medina ha respondido, y le ha respondido duro y duro, a Ricardo Rondón. Porque ella ha dicho, yo no voy a hablar de esa gente de la farándula. O sea, dando a entender como si Ricardo Rondón fuera pues Marita Hot, la que ha salido, que vamos a hablar de más adelante de Marita Hot, o como que fuera Anelia Arias Barahona y su cubano, como un pichiruchi más de la farándula, porque Magali Medina se considera una superestrella aquí en Perú. Sin haber terminado la universidad. Sí, hizo solo cuatro ciclos en Bausate y Mesa. Ahora, Magali Medina ha dicho que ella con la purita verdad ha tenido que hacer maromas porque no le han dado un productor general. ¿Cómo es eso? Está mintiendo Magali Medina porque todo programa, sea programa chiquito, sea de cable, de cable, de cable con o norte, cable con o sur, cable con o este. En el programa donde estoy yo, rápidos y graciosos, con la puca y el cholo Cirilo, tenemos un productor general y una productora ejecutiva. Yo no creo que la señora Magali Medina, trabajando en empresa latina, no tenga un productor general y boom. Pero no tiene. Pero entonces, ¿qué pasa, Ivón? A ver, yo pienso algo. Como Magali Medina cobra mucho dinero, entonces le dicen ya, te damos tanto, pero con este equipito de producción mínimo para poderte pagar lo que tú nos pides. A eso se deberá, porque he dicho, yo siempre tengo que luchar contra la corriente, como que ella es la pobrecita. Sí, sí, pero ella ha tenido productor. Y se ha quitado. No, porque a ella no les gusta. No. No les gustan ni los productores ni los reporteros. No le gusta a nadie. Porque a las pobres reportean, las aclaraba en vivo cuando esas cosas tampoco se deben de hacer. No la dejaba hablar. No, nada, nada. Y búscame lo que yo quiero, por favor. Ahora, Ivón, no vuelve la purita verdad. Vamos a ver. Porque eso es lo que, yo sé que la gente va a decir que sí, que solo me la agarro de Magali, pero no, hay un listado de personajes y nuevos personajes que vamos a hablar el día de hoy, de una embarazada en Chollywood, de una chica que tiene un nuevo amor en Chollywood, para que no digan que solo hablamos de Magali, de Paolo y de Gisela. No llega. No. No regresa. No regresa Magali Medina. Ok. Hay algo que yo voy a decir este, ayer hoy día, no sé, ayer creo, ¿ayer qué fue? Ayer fue martes 22. Ayer no sé en qué programa vi que una señora, no voy a decir el nombre. Conductora. No, disquevidente. Ah, la venezolana. No voy a decir el nombre. No voy a decir el nombre. Ah, porque hay una venezolana, Tavares, que ha dicho de que Paolo sí va al mundial. No, 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 no. Una venez... Ah, ya, correcto. Nuestra productora Jimena Zavala nos dice que las cartas que yo le pido a Ivonne que me lea, no solo me las muestre a mí, sino a ustedes para que no piensen que estamos haciendo trampa, como en algunos programas que dice que cumplen 500 programas cuando son 338, por favor. Ya, una señora que dijo... Ah, una vidente. Una vidente, disquevidente. ¿Peruana? Sí, es peruana, pero dijo, yo había dicho que no iba Paolo. No, yo había dicho que sí iba Paolo. Ya, pero Paolo... Ahora veo que no va Paolo. ¿Qué? O sea... Ah, entonces yo mañana también puedo ser vidente. No, no, no. Ah, pues... No, no, no digas. Mejor no digamos nombres. Sí. Pero Ivonne, a ver, entonces... Es como que yo... Es como yo te diga ahora... Sí, 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 ahora sí se va. Vamos. O que tú me digas ahora que Magali ya no vuelve con la punta, ¿verdad? Porque el otro miércoles me dices, ay, cursito, he visto que sí va. Sí va. O como que yo diga de acá dos meses hay de tanto estar con Ivonne de la Jara en vivo en los programas, ya aprendí a leer cartas. Entonces, este, no sé, puedo decir, Magali Medina se divorcia del desambrar. Después digo, ay, no, no, Magali Medina no se divorcia. Estás en... ¿Esta señora es novata o ya es, tiene experiencia en lo que es la cartomancia, la evidencia? Bueno, es conocida, ¿no? Creo que es conocida, pero lo malo de que la señora no tiene una posición. Claro, tú... Bueno, tú no puedes ser conocido, pero tú tienes que, si dices no, es no. Y si dices sí, es sí. O si de lo contrario, por ejemplo, si a mí tú me dices... Uy, Yuviza, Y con R, dice que pone el nombre de la persona a la que te estás refiriendo. Ah, no, yo no estoy diciendo nombre, ni voy a decir... Un saludo para Yuviza, que nos está viendo, para Jorge Pozo, Coquibar, un saludo para Coquibar, que también siempre te ve. Y beso. Magria, Ardildo, Armas, qué bien que no vuelva a la televisión, haría un bien al país. Supongo que se refiere a la señora Magali Medina, pero que vuelve, yo creo que sí vuelve, eso lo vamos a ver después. Pero a lo que yo voy es de que uno como vidente que es, tiene que tener su posición. Si no la agarraste, no la agarraste, como por ejemplo yo. Yo dije que salía la Chico Keiko Fujimori, pero en conclusión ganó bien. Yo lo de Paolo, te lo pregunté acá, te lo pregunté, recuerdo, el miércoles 9 de mayo. Y la situación del TAS, el dictamen del TAS, se da el lunes 14 de mayo. Y yo te pregunto acá porque, si nos dijiste a Ivonne, yo no sé de fútbol, pero bueno, habíamos hablado tanto de Gisela, recuerdo, y Oscar de León, que eran 12 y 20. Creo que nos quedamos a las 12 y 40 ese día porque hablamos bastante. Y yo te digo, Ivonne, Paolo Guerrero va y tú me dices no. Y luego el lunes cuando sale todo, yo decía, Ivonne de la Jara, Dios mío. Lo de Paolo Guerrero, lo de Keiko Fujimori, lo del expresidente, pero Pablo Kuchinki, que también yo estuve presente ese día. Cuando me decías que Magali Medina no llegaba, no llegaba ni antes del Mundial, no del programa, yo de verdad, discúlpame, Ivonne, lo de Paolo sí lo creía. Pero cuando tú me dijiste que Magali, porque te decía, Ivonne, Magali Medina va a trabajar hasta el 13 de junio y se va un mes porque entra el Mundial en ese horario. Y tú me decías, no, ella antes, mucho, mucho antes del Mundial, ellas, el programa lo sacan. Y de verdad que no te creí porque yo siento que la soñaba Magali Medina, más allá de algunas cosas que no me gustan de ella, que tiene poder. Pero yo no puedo creer, Ivonne, que Magali Medina no tenga un productor general y que alguien que la guíe porque ella o se las quiere dar de víctima porque dice que ella tiene que remar contra la corriente y que siempre lo ha hecho. Tampoco es que generalices, porque cuando ella trabajaba con nosotros en ATV, éramos un equipo, Ivonne, de 45 personas. Ella pudo darse el lujo de tener 45 personas porque hacíamos, era la número uno de la televisión. En esa época. En esa época. Fueron años de oro, años de gloria de Magali Medina. Pero que no tengo un productor. Y es como que Ivonne de la Jara diga, no tengo un productor. Nuestra productora, Jimena Zavala, nos dice, saludos para Silví Marí Palomino. Saludos para ti. Qué bonito el nombre. Ella no es Silvia María, sino que ella es Silví Marí Palomino. Bueno, Ivonne, seguimos. Magali Medina, el fin de semana, ha estado en una fiesta allá en la planicia, en un club sofisticado donde tú y yo nos van a dejar entrar nunca, jamás, pero ella... Gamarra, gamarra, gamarra. Ha estado en una fiesta y bailó el dura, 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 dura ese de Dali Yankee. Pero como dice, yo siento que... Y lo publica en su Instagram porque ahora después la gente dice, ay, te la agarras con Magali, hablas de Magali. Entonces, ¿para qué Magali publica en su Instagram, en ella en una fiesta? Parece que era la fiesta de una boda, muy elegante ella, pero el vestido ya se lo había yo visto. Repite vestidos, la señora repite vestidos. Pero si tiene un montón de plata. Imagínate, porque y vos de la jara yo supongo que no repite vestidos. No, porque todo me lo compro en gamarra, 12 soles. Baratito nomás. Baratito nomás. La cosa es que Magali publicó este video y en el video hacía entender como que ella estaba muy feliz. Mañana me tengo que comprar más polito porque ella me está diciendo cambios de ropa. Entonces Magali como que en el video quería mostrar felicidad, como diciendo, me habrán retirado temporalmente, pero yo estoy feliz viviendo mi vida. Eso es una corazonada, perdón, una caparazón. ¿Cómo se siente realmente Magali Medina con lo que ha pasado que la hayan suspendido por dos meses y que no se sepa si vuelve o no vuelve con la purita verdad y que todo el Perú prácticamente la haya dado a la espalda cuando hay gente que también le gusta, ¿no? Bueno, al principio ella dijo, es su, mira, la, ah ya, perdón, la productora. A la cámara de acá, por favor, y vos, para que después nos digan, ay, no tengo productora, no tengo cámaras. Hay dos cámaras, una acá y la otra acá. Y la otra en el techo. En el techo pronto por Miraflores Televisión Digital. Bueno, esta carta dice que por una parte ella dijo, oh, qué regio, me voy, ¿no? Voy a descansar. Pero cuando ya sintió la pegada, salieron las tachuelas. Las tachuelas están ahí. Entonces las tachuelas dicen de que ella, cuando tú demuestras, no, yo estoy feliz, es porque en el fondo estás hasta las patas, ¿no? Claro, ahora, continuamos con otros puntos. Paula Manzanal, la recordada Paula Manzanal, que fue chica real, que tuvo una tormentosa relación con Benjamín Lukovsky, que se enfrentó al zorro super, que de ella se dijeron mil cosas, que incluso de dónde provenía tantos lujos y tantos viajes. Bueno, ella sabrá sobre su vida y cómo lo obtuvo. Está embarazada, tiene tres meses de embarazo. El novio es el modelo y chico reality inglés, porque el chico nació en Reino Unido, Jordan Davis. Ella quiere una mujercita, él quiere hombrecito. ¿Cómo ves el embarazo de Paula Manzanal? Porque ha sido muy criticada, porque muestra videos y fotos en tacos y hasta incluso en una discoteca se le vio. La verdad es que, pucha madre, tiene que cuidarse, tiene que cuidarse, porque yo no veo al bebé. Y justo ella el día de hoy ha declarado que tiene tres meses de embarazo y que, bueno, que todavía en ecografía creo que le hacen a los cuatro meses. Sí, pero tiene que cuidarse, tiene que cuidarse, porque está bien que sea joven, porque la joven después no pasa nada, salta, aplica todo. Claro, tiene veintitrés, veinticuatro años, Paula. Es joven, ¿no? Pero, pucha, mira esta carta que me sale y esta carta para mí es complicada. Lo que yo siempre veo es cuando usan tacos, las embarazadas no deben de usar tacos. No, no. Porque muchas dicen, ay, no, esa es de la época de la abuelita que ponía ese zapato chato. Yo tengo que estar bien con mis tacos, pero... Pero hoy día, por ejemplo, llega una cliente y me dice, mi hija, que me debe estar escuchando hoy día, pero no digo el nombre, y me dice, mi hija es muy temerosa, muy miedosita. Ay, perdón. Saludos para Sofía y Marcelo, que son los hijos de la señora Magna Arvildo, que siempre nos ve. Besos para ellos, Ivonne, la gente está pero conectadísima. El Coquibar te manda a decir, siempre los sigo. Que sigan los seguidos. Un fuerte abrazo para Ivonne y para mi gran amigo Kurt, un abrazo. Ay, qué lindo. Magna Arvildo, Magna Arvildo, odias a Magali Medina, que no vuelva, pone, que no vuelva. Es que, ¿sabes qué? Tiene una, no sé qué, lamentablemente, no tiene una voz agradable. Sí, para la mañana, desesperante. Leader Irineo, dice, saludos, Ivoncita, Metiche y Jimenita. Saludos, 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 este, para Leader y sería, ¡ay, Alicia Tello! Hola, saludos. Alicia Tello es Magali Medina. Sí. Pero en versión buena, en versión buena. Quiere conocerte, ya va a venir en otro mes. Ah, perfecto. Alicia, Alicia Tello, ¿en qué ciudad de Estados Unidos para que nos escribas? Creo que New Jersey, creo que Alicia Tello en New Jersey. Alicia, escríbenos y pónnos en qué ciudad estás y en qué fecha te vienes a Lima para que vengas a vernos. Y nos invite de algo. Ah, claro, acá está en restaurar la lucha en la esquina, ahí está, Ivoncita, Ivoncita. Ivoncita, te has agregasado un poco con tanto trabajo, ¿no? Sí, gracias, señor, gracias, gracias. Ya no veo que publiques tantas fotos comiendo. Sobre otro día, un Kentucky Fried Chicken, nada más a mí el otro día, pero antes te veía más en comederas. Sí, qué lindo. Lo que pasa es que el jueves pasado no me dio la gana de venir, estaba cansada. Sí, pero yo vi que pusiste que no podías venir, pero después vi en creo que... Mañana tampoco voy a venir. Ivon, Dios mío, estás a lo Magali Medina. Ay, sí. Pero no hay suspensión, es porque está agotada. Mira, acaba de escribir el exesposo de Gis Araos, Jimmy Sanhau, y pone, saludos, mi lindo Kurt y a la respetada Ivon de la Jara, un beso para Jimmy Sanhau. Ay, ¿cuándo le invitamos? Ah, de verdad, podría venir... ¿Cuándo te invitamos? O sea, el otro miércoles tenemos... Ah, el otro miércoles vienen, no solo va a estar Ivon de la Jara, ¿no? Como vidente internacional, nos van a estar también la gran Vivian Arango y la señora Milagros Alvarracín el próximo miércoles 30. De mayo, Jimmy Sanhau, porque Jimmy Sanhau también tiene su orquesta, podría venir de repente al siguiente miércoles. Claro, tú. Y ahí me escribes al inbox, me escribes al inbox para ponernos... Para agendarlo. Para agendarlo a Jimmy Sanhau, porque tuvo unas palabras muy bonitas, incluso él en su Facebook la semana pasada, el jueves pasado, publicó un extracto del video de la conversación que tuvimos con Gis, en la cual yo lo menciono a él, a su hija, y quedó muy agradecido. Él es el papá de la bebé. El papá de Michelle Sanhau, que es la chica que ya es mamá también. Michelle es de 21 años, 22 años, así que que me escribas... Ay, ya sé por qué me estima. Porque hable bonito de... Sí. Ay, Magna, Magna Arbildo dice, no la odio a Magali, pero no me simpatiza. Bueno, está bien, todos tenemos... Es decir, acá no es cuestión de que uno... A ti te puede caer bien alguien, pero porque te caiga bien no es que la vas a amar, te puede caer bien, le tienes cariño. Y porque alguien te caiga mal tampoco es que lo vas a odiar. La gente piensa que porque uno critica a alguien es porque está odiando. No, no, no es así. Bueno, Cur es de la farándula. Exacto, es mi trabajo. El escritor general es su trabajo. Es de panelista, comentarista de espectáculo. Y aparte de eso, que él lo hace bien, ¿no? Porque si fuera otra persona que se mete en el comentarista y yo... Claro, por eso a mí me gusta investigar, porque igual cuando yo vi 500 programas de Boca de Todos, yo dije, a ver, si ellos empezaron el 18 de enero del 2017, saqué mi cuenta, son 22 programas al mes porque es de lunes a viernes. Claro. Hice un cálculo que me salió 352. Bueno, cuando ya esta cuenta de Twitter, arroba rating 90, puso que fueron 338, bueno, por 14, 15 programas. Pero yo estaba por ahí, es decir, a mí me decían, no son 500 programas. Y eso es lo que yo puse y dije, pucha, qué, 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 qué buen investigador que es. Es que no puedes, Ivonne, pero es que no hay nada que hacer. No puedes mentir, no, gracias, más bien. Pero eso no puedes mentir. Y justo también Ivonne de la Jara aprovechó los 500 programas de en Boca de Todos para hacer su programa 3.400, pero sí eran ciertos. Eso sí era verdad. Ah, y yo sola, no estoy contando el programa del viernes, del jueves. Ni del marzo, porque Mario León está los días viernes. Sí, no, Mario nomás. Me he invitado para el viernes 8 de junio, para el programa de Mario León. ¡Ay, tú santo! ¡Sí! Así que voy a recibir las doce acá porque es de once a doce y media, ¿no? Voy a estar, vamos a estar, vamos a estar. Así que el viernes 8 con Mario León y Ivonne. Siguiente tema. Melissa Klug y Evelyn Vela, al parecer, la noche del Día de la Madre, mientras tú ya estabas de repente recostada viendo televisión después de haber almorzado y tomado lunch con tus hijas, ellas se fueron a la salsoteca de los miércoles y domingos Barranco Bar. Y según Evelyn Vela, Melissa Klug, las dos, según, bueno, dice Evelyn que las dos estaban recontra ebrias, bueno, es el, cada uno puede tomar la cantidad que le guste, si el Día de la Madre te emborrachas, ok, pero según Evelyn, Melissa Klug vino por atrás y le dio un lapo y parece que hubo, le dio un lapo porque una chica, una modelo, una modelo anfitrión entre comillas, Melissa Márquez, quería entrar al box y parece que Evelyn no quería que entre al box porque ya el año pasado había habido un problema entre Melissa Márquez y Jefferson Farfán. La cosa es que Melissa ha dicho, ah, y luego Evelyn ha dicho de que Melissa la ha bloqueado el WhatsApp. Melissa Klug se ha encontrado con, bueno, con unos periodistas de, una periodista del diario El Trome y le ha mostrado su WhatsApp en el cual es Evelyn quien la ha bloqueado y que no voy a contestar sobre golpes o pleitos por el amor y el respeto que le tengo a los hijos de Evelyn. ¿Cuál es la verdad? Porque acá hay dos versiones. Antes que Ivón nos responda, saludos para la gente de Piura y para Andrea Chiquihuanca. Besos, Piura, Andrea Chiquihuanca que siempre veo que está en sintonía de Tercer Milenio. Qué lindo. Cur, acá me sale un varón. Un varón. Acá me sale un varón. Como una manzana de la discordia de repente. Hay algo acá que se están metiendo por alguien. A ver, porque si recordamos bien, Melissa Klug tiene su pareja que es Ítalo Alcarce. Actualmente Evelyn Vela está sola, supuestamente, porque no se le conoce pareja. Pero qué raro que Evelyn diga, Melissa me bloqueó el WhatsApp. Melissa muestra la prueba que es Evelyn quien la bloqueó. Que Melissa vino y tenía un lapo. A veces de repente no puede ser uno que se juega así. No entiendo realmente. Bueno, se dice que, estudiando psicología, se dice que cuando uno ingiere licor, obviamente uno bota las cosas internas que tiene dentro. Como cuando los niños dicen la verdad, los borrachos también. Borrachos también dice la verdad. Y cuando uno ingiere, pues, si tú tienes una tristeza, pues, la botas ahí. O si tú tienes una alegría, pues, te diviertes, ¿no? Pero, ¿qué ha pasado? Ellas han tomado demasiado. Y unas damas, yo creo que no se ve bien. Exacto, porque yo entiendo que sentía la madre. De todo lo que quieras. Claro, pero ya llegar al... Porque o puedes estar... Si tienes públicas, ¿no? Claro, o puedes estar bien copiada, como se dicen, bien entonada, pero ya al extremo de que... Porque algo ha pasado, porque para que Melissa Club diga, por el amor y respeto, por el cariño que le tengo a los hijos de Evelyn, no voy a comentar más, pero ella es la que me ha bloqueado y aquí está la prueba. Entonces, Evelyn, ¿por qué miente? Porque la periodista del trome ha visto, ha visto, ¿no? Que Evelyn es la que la ha bloqueado. Saludos para Iván, ¿no? Saludos para Iván, también que está Iván M.H.R. Te pone, hola, mi bella amiga Ivón. Y para mí no hay saludos, por supuesto, Iván M.H.R. Creo, oye, Ivón, es un señor mayor, creo que está, va a ser tu pretendiente, Ivón, creo. No, 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 yo lo conozco en los 16 años. Ivón, todo tu público. Me intriga esa pelea, Ivón. Mira, acá yo veo un hombre, y esto va a saltar, ¿ah? Esto va a saltar pronto, porque esto se llega... Esto va a saltar... Todas las verdades, no todas las tengo yo, sino también Jimena Zavala, por algo va a ser comunicadora social. Linda, mi Jimena. Acá hay un problema, Kurt, que esto va a saltar pronto. Y esta chica... El problema por el cual se han peleado, pero es un... Acá hay un varón. Un varón. Un varón. Ahora, esa... Al Melisa Márquez que quería entrar al Vox, no tendría nada que ver Melisa Márquez. No, ese es un pretexto. Ah, que pone... Nada que ver. Pero Melisa, en tus cartas se ve que Melisa Klug le haya pegado a Evelyn Vela. Vamos a ver. Sí. Por algo que ella ha dicho anterior, sí le ha pegado. Sí le ha... Es decir, como... Ha habido un lapo, eso de que te... Pero igual se ve feo. Un lapo fuerte, ¿no? Ah, no, no. Así que... Por algo que ella ha hablado. Porque a veces dicen ya... ¡Pah! ¡Ay, Dios! Como diciendo, cállate. Y sí, y bueno, y bueno, no creo que ella el WhatsApp mienta. Es decir, según el WhatsApp de Melisa Klug que mostró... Pero yo... Yo debería decirle a Melisa Klug, con todo el respeto que se merece, no digo mejor. Tiene que fijarse bien sus amistades. Ya que tiene que ser selectiva Melisa Klug. Ok, ahí lo dejamos, ahí lo dejamos. Por ejemplo, que Dios me perdone, pero yo sí soy bien selectiva. Tú, por ejemplo, no serías amiga de Evelyn Vela. No, ni hablar. No. No. No, no, no. Porque ella está en otro nivel y yo estoy en otro nivel. Ah, ok. Ya todos lo estamos entendiendo. Y bueno, Melisa Klug y Jefferson Farfán se reunieron la semana pasada porque fue cumpleaños del segundo hijito de ambos, de Jeremy. Y hubo, bueno, una fiesta de cumpleaños en el colegio. No sé si fue en el colegio del niño o en un local que alquilaron. Y estuvo Jefferson, estuvo Melisa. Y Melisa Klug ha dicho que la relación va mejor. Como que decir, que no son los grandes amigos, que solo hablan del tema de los hijos, pero ella dijo, nuestra relación está mejor. Es verdad. Le sale la carta mayor. La carta mayor en la pirámide. Y le sale conversación de diálogo familiar positivo. Pero no ves en tus cartas, bueno, sabemos que Melisa Klug tiene una relación con... No, para nada. Con Italo del cárcel. Retorno con él, no. No le ves retorno. No porque Farfán está en otra etapa. Y Melisa también como que... No, ya no. O sea, podrá tener cariño, pero esta carta me dice un no rotundo. No. Esta es muerte, no hachazo. Y Jefferson con Yajaira Plasencia, ¿tus cartas le ven posibilidad de algún retorno? Porque al parecer como que Yajaira siempre va a entender que hay gente que tenga un pretendiente, o después dice, estoy soltera, solo estoy casada con mi trabajo, no tengo tiempo para el amor. Sí, todavía piensa en él. Pero piensa en él, ¿por amor o por chivilín, Yajaira? Este, le pico a la mano. Pero acá, él no. Es decir, Jefferson Farfán jamás volvería con Yajaira Plasencia. No lo veo, sería muy... No, pero Yajaira, hoy ya han hablado bien feo de ti, de tu cabellito, tu huecazo. Sí, pero es que, Ivón, es que ella, desde que la conocimos y se dio a conocer, siempre el problema de las extensiones es fatal. Incluso en los shows en vivo, Yajaira Plasencia, yo entiendo que cantan, bailan, sudan, pero siempre yo la veo desaseada, Ivón. Toda mariposa. Y el pelo luego que la he hecho... Ay, sí. Sí. ¿Por qué? Jimena Zavala. Gracias, gracias, gracias. Es decir, no me gusta cómo se queda su cabello. Después de un show, de tres shows... Bueno, hoy día una peluquera, porque una cosa es estilista y otra peluquera, ¿no? Exacto. La peluquera, no recuerdo cómo se llama. Cuchi. Cuchi. Pero no me gusta decirlo. ¿En qué programa estuvo? ¿En el de los 500? No, estuvo hoy día en el... En Vágame Dios. En Vágame Dios. Ay, ya. De Rodri. De Rodri. No estuvo en el... Porque si el lunes fue el programa 500, hoy habría sido el programa 502. 502 en Boca de Todos. No estuvo en el programa el 502. Ya, la cosa que la señora peluquera dijo bien claro, ¿no? Que se tiene que cuidar, pues, ¿no? Porque ella tiene tremendos huecazos. Y sí, de verdad, una vez me puse extensiones para el Canal 5 y de verdad que bien preocupante. Se me comenzó a caer el pelo y dije, no más. Ah, y mira, yo no sabía ese detalle porque, bueno, yo no me pongo extensiones, como verás, no tengo nada de pelo. Y otra cosa también. Y otra cosa también. Las personas que se ponen extensiones tienden a que se le cae el cabello. No. No, me encanta. Te has hecho el look de Gisela al cárcel del sábado, Ivón. Sí, porque... Ahí está. Me encanta. No tienes extensiones, nada, Ivón. Ahorita no, pero... Este es tu cabello normal. Ahí está. Pero te cuento algo. Me encanta Ivón, porque tienes el look de Gisela. Ay, así me encanta. Bueno, yo siempre he sido, ¿no? Una persona, podré tener mi edad, podré ser vieja. 64 años. 64 años, pero yo tengo un espíritu juvenil. Me encanta rodearme de gente joven. Porque para mí, juntarme con los de 64, ni hablar. Nada de jubilación, nada de jubilación. Me duele aquí, me duele allá. No, mi amor. Pero te queda muy bien el look. Y vos, continuamos. Laura Bosso, Dios mío. Laura Bosso llegó a Lima, pero bueno, al salir en el aeropuerto de Ciudad de México, se le vio en silla de ruedas porque tuvo una caída, pero ella no quiere contar mucho sobre la caída. Parece que a ella siempre le gusta que uno la vea fuerte, guerrera, inteliona. Yo le entiendo, le entiendo. Ahí está, ahí están las imágenes que nos pone Jimena Zavala. También estaría igualita que ella. No doy a entender. Porque se le ve enteradísima. Pero bueno, mañana presenta su libro, Ivonne, desde el infierno. Dice que eso va a explotar, que va a lanzar una bomba. Ese libro va a tener éxito en nuestro país y en América Latina porque también se presentará en México. ¡No! Pero también ha dicho Magali Medina que esta película que va a salir ahora en junio, ella manda una carta, exacto, carta notarial, porque hay una... ¡Que venga el hombre! Sí, Ivonne, es este... Ella, Laura Bosso, le envía una carta notarial al director de la película, Caiga quien caiga, por usar la frase, ¡Que pase el desgraciado! Porque esa frase está, ¿no? Está patentada en Indecopy y aparte dice Laura Bosso que la están viendo. Vivian Arango, ¿cuándo va a estar Vivian Arango? ¡Ah! Vivian Arango, me encantó. La semana pasada estuviste conmigo por segunda vez en Rápidos y Chismosos de Cable Perú, TV Canal 6. Me encantó todo lo que dijimos, nos hemos divertido. Pero Vivian Arango y Milagros Alvarracín, el próximo miércoles 30 de mayo, aquí en esta mesa. No sé cómo vamos a entrar, porque Vivian y Milagros también son bien despachadas. Pero vamos a hablar no solo de predicciones sobre la farándula, también vamos a preguntarles a Ivonne y a Milagros Alvarracín sobre los convocados, los 24 convocados para el Mundial Rusia 2018, porque tenemos a Carlos Cáceda, Pedro Galese, Advíncula, Carrillo, Cueva, Farfán, Ramos, Ruiz Díaz, Yotún, Trauco, Tapia y muchos más. Así que Milagros Alvarracín, atenta y en algún momento me encantaría tenerla a Milagros también en Rápidos y Chismosos, así que con la churria Ivonne. Y bueno, Vivian Arango las esperamos y me gustaría que el próximo miércoles que Vivian le lea el trasero a Ivonne de la cara. ¡No, no, no! O si no a Jimena Zavala, la traemos. Bueno, a mí de hecho que va a decir, Mirian Arango, de hecho que va a decir... ¡Ay, no hay trasero en... No, ya ella ha dicho, ¿cómo dice una palabrita ella? ¿Cómo dice? Sin balcón. Ah, sin balcón. O que sea traemos a la abuela Pamela o a Paloma de la Guaracha para que le le dan el trasero. Bueno, o que sea inflado, ¿no? No importa. Sí, no importa. Gisela Martínez Antón pone que pase el desgraciado. Ah, y quiere preguntar Leader Irineo. Pregunta, Laura Bozzo volverá con Cristian. Muy buena pregunta, muchas gracias. Saludos para Jorge Antonio que pone saludos. Ivonne y Kurt Vivian Arango que nos está viendo. Gracias, Vivian. Gisela Martínez Antón dice, Farfán sería tonto si regresa con Yajaira. Carol Céspedes Calderón. Buenas noches, Ivonne, Jimena y Kurt. Saludos, besos para Carol. Ahí está. La pregunta entonces del señor Leader Irineo. ¿Laura Bozzo vuelve con Cristian Domínguez? No, qué pena. Yo sí quiero que vuelvan, pero sale... ¡Tachuelas! 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 Y Cristian sigue interesado en la señora Amiel, Adriana Amiel. Ya. El verdadero nombre de Leader es Darwin. Gracias, Darwin. Y gracias por tu pregunta, porque a veces se nos pasa alguna cosa, ¿no? A ver. Cristian está, no está con la señora Adriana Amiel. Fue algo, un flirteo, fue algo momentáneo. No, sí estuviero, sí estuviero. Y sí le sacó la vuelta a Laura con la tía. Ivonne, pero me he quedado sorprendido, porque acá dice Alicia Tello. Yo insisto, y Paolo, no hay una mínima esperanza. Más adelante, en minutos, Ivonne de la Jara va a responder sobre Paolo Guerrero a la pregunta de Alicia Tello. Siempre atenta, Alicia. Luego, Juan Rodríguez dice, saludos, Kurt e Ivonne, muchas gracias. Gracias. Gisela Martínez Santón, saludos, chicos, bendiciones, bendiciones para ti. Ay, me dicen, no te olvides de Orejita Flores, por supuesto. ¡Linda la oreja! Edison Flores, Edison Oreja Flores, que llegó el día de ayer también a Lima. Sí, todo lindo. Y hay partido el martes, Ivonne, yo que no sabía nada de fútbol, no lo puedo creer. Sí, ya tenemos que estudiarlo. Estamos estudiando todo, porque hay partido el martes. Es Perú versus Escocia, Perú versus Escocia, este martes en el Estadio Nacional. Y el miércoles estamos acá con Vivian Arango, con Milagros Alvarracín. Se vienen días muy movidos, se arranca en Cali, ¿no? Y Magali Medina se va a Europa, ¿eh? Ella no le gusta el fútbol, ella despreció a Paolo Guerrero que se vaya a conocer el mundo. Pero que no nos fastidie, Ivonne. Y lejos que se vaya. Hoy, Alicia Tello creo que está enamorada de Paolo Guerrero, insiste. Vicente Delgado dice, buenas noches, Kurt e Ivonne. Buenas noches, Vicente Delgado. Ivonne, Laura, vos entonces su libro va a ser un fiasco. No, no va a tener mucha retumbre. O sea, poco. Ivonne está siendo buena, porque en el fondo te cae bien, Laura. No, Laura, no, te voy a decir algo. A mí me gusta la mujer de carácter. Toda mujer de carácter me encanta. Claro, no tanto como que ella lo trataba mal al pobre hombre, como un perro. Yo he estado en el Canal 4 con ellos. Yo los he visto como ellos. Ella lo trataba como, ¡ay, es miércoles! Sí, es que así es ella, así es ella. Entonces yo decía, pobre, y el hombre y el chico, lindo. Porque yo me tomaba fotos, le he dicho, hola, podría ser esto, que lo otro. Lindo, lindo. Ella también, no lo voy a negar, pero ella sí lo trataba como un perro. Y vos, yo trabajé en Laura en América tres años. ¿Tú en algún momento fuiste como vidente? No. No, 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 no. Porque yo siento que yo, aparte en Hola a Todos te he visto en el 2012. Pero antes, más allá de lo de risas y salsas, en algún otro programa que tú hayas salido, que yo te hayas podido ver, ¿recuerdas? Sí, 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 el de, ¿cómo se llama la señora en Panamericana? Porque has estado, bueno, lo último fue Georgette Cárdenas. No, no, no. Pero después en el 2002, en Hola a Todos te participaste. No, 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 yo he participado siete veces en La Movía, Yane. Ah, entonces de ahí es que cuando tú trabajabas con la gata Irene Rojas. No, 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 nunca he trabajado con ella. Ah, no, 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 yo pensé que ella es la que te había llevado a... No, 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 ahí quien me llevó fue un productor que falleció, ¿no? Falleció un productor grande de Panamericana. Luis Carrizales. No, 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 otro. Alberto Terry. No, 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 otro, joven. Ah, Robert Rebollá. ¡El, el, 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 el! Yo trabajaba con Robert en ATV cuando yo estaba en Hola a Todos y estaba en fábrica de sueños. Él me llevó a Hola a Todos. Ah, no, a la moví de los sábados. También la moví de los sábados. Y yo me acuerdo que él dijo, esta muchachita, por yo, por yo, esta es buena. Por yo, pues, por yo. Por yo. La cara corrige. Por mí no, por yo, por yo. Así es, Ivonne de la cara. Así soy yo. Y acá Vicente Delgado nos dice, cuando se juntan ambos, por Curte y Ivonne, el programa se pone más chévere y bueno. Gracias. Ay, Rose, Rose TG dice, Tula y Carmona dudarán. Ay, siempre hay que hablar de Tula, Ivonne. Gracias, Rose TG. Javier Carmona y Tula Rodríguez es... Ivonne, ¿qué significa esto, por favor? Que el público vea las cartas. No puedo decirlo. ¿No? Ivonne, cuando tú me dices, no, 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 es por algo malo. Porque algo bueno sí se puede decir. Sí. Ay, Dios. Es decir, justo, mira. Yo veo un fallecimiento. Ay. Siete años más. Siete años. Ay, Dios. Y cuando... Complicado. Yo voy a decir algo, ¿no? Yo voy a decir un poquito... Les voy a decir la verdad. Yo soy vidente. Y siempre que yo he pronosticado cosas delicadas, lamentablemente se ha dado. Pero... Esta carta es la muerte. Porque es cuando uno como que va al cielo, ¿no? Ahí está Jimena. Y sale de arriba, ¿no? Aquí está la carta. Es decir, yo no estaba en mi pauta hablar de Tula, porque no ha sido tema esta semana. Bueno, más allá de los supuestos 500 programas de En Boca de Todos, es la pregunta. Y lo voy a volver a decir, ¿no? Es decir, la que me pregunta es Rose TG, me pone Tula y Carmona, ¿durarán? Porque mucha gente tiene la idea como que Carmona no es fiel, que esa relación es pura pantalla. No, no, no. Sí, sí son. Sí son parejas. Sí se le ve bien todo. Pero no me gusta la carta que ha salido y que la tengo que decir, ¿no? Ojalá que, bueno... Me equivoque. Sí, que... Me equivoque y no seré. Acá nos dice Alicia Tello, cuando se junten Yvonne, Milagros, Vivian y Kurt, el programa sacará chispas. Yo no sé qué va a pasar. Yo no sé dónde nos vamos a sentar, digo yo. Cuatro sillas, me muero. Después de Vicente Delgado, muchas gracias por tus deseos. Ya saben, nos puedes ver también todos los miércoles en Miraflora Televisión Digital, aquí en Tercer Milenio, a partir de las 11 de la noche. Y ya saben, mi página de Facebook oficial, El Metiche del Espectáculo. Yvonne, si cambiamos de tema de lo de Tula y Carmona, les deseamos lo mejor del mundo, más allá de que si Tula se viste horrible, que si Tula se metió en la relación de Gisela, esos son chismes. Pero otra cosa es la vida, la vida. Muy delicado, ¿no? Exacto. Muy delicado, muy delicado porque, o sea, me sale el 7. Y el 7 es... Y el 7 no es bueno, y el 7 no sabemos si puede ser 7 meses. 7 años, 7 días, 7 horas, 7 semanas. A la hora 7, ¿no? O el día 7, ¿no? O el día 17, o el 27, ya. O el mes 7, ya, para hacer tantas, tantas, barajar las posibilidades. Le deseamos lo mejor a Tula y Carmona. Es decir, lo que siempre yo quiero dar a entender es que si yo hablo de espectáculos y comento espectáculos, que es mi trabajo, e Ivonne hace las predicciones, no es que odiemos ni le deseemos el mal a nadie. Es decir, a mí, en realidad, Magali Medina, el momento que está viviendo, como yo la conozco, debe estar bien deprimida, más allá de que ella salga bailando el dura, dura, dura de Daddy Yankee, o si su esposa la puede llevar hasta Transilvania. Pero yo sé que la esencia de Magali Medina, a ella le gusta su trabajo, le gusta producir y conducir, pero lamentablemente siento que se equivocó con la purita verdad. Pero que entiendan, Ivonne, que no odiamos a las personas ni que le deseamos el mal, porque la gente dice, ay, que le envidias. No se envidia, Ivonne, no se envidia. No, no se puede envidiar porque yo creo que en ese mundo también todo da vuelta, ¿no? Entonces nosotros no podemos envidiar. Es como que yo envidia a un esotérico. No puedo, porque el sol sale para todos. Todos tenemos derecho, bienvenido sea, sin mentir, obviamente, no ver todo que sea brujería, 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 no. Sí, porque a veces te dicen, ay, te han hecho algo en el frente. Te han hecho daño, te han hecho daño, todo es daño. Sí, es decir, a todos los habitantes del mundo, a todos les han hecho un daño. Todo es daño. Todos están con brujería, todos están mal. Así que ya saben, visiten a Ivonne de la Jara, a Vivian Arango, Milagros Albarracín. Ahí está, para que nadie se queje. Porque todas tienen sus pacientes y cada una tiene su estilo. Es decir, unos toman agua, otros toman Coca-Cola, otros toman... Ron, Ron, todos toman como Melissa Klug y Evelyn Vela su whisky, etiqueta azul. Y otros emborrachan. Sus chelas también. Y otros sus chelas. Ivonne, ¿tú has visto a Marita Hot? No lo puedo creer, hasta Jimena Zavala. Si vieron cuando he dicho, Ivonne, ¿conoces a Marita Hot? Jimena Zavala, nuestra productora, ha hecho así. Como diciendo, ¿qué es eso? Ella es Marita Hot. Y hay que decirlo, Ivonne. Ella es bailarina erótica, porque ella se presenta en nightclubs. ¿No? Es un chemale. ¿Qué es? Chimel, pero Chimel es un trans. No, pero no es mujer. Pero parece trans. Sí, hasta lo que sabemos, Marita, porque ella es Marita Guevara, Marita Hot, es mujer. Ahora, yo no sé si es un chemale o chimeo, chimeo o trans. ¿Y qué cosa es chimeo? Chimeo. Mel de hombre. Una mezcla. Esta muchacha se sabe varios idiomas. No sé si se da idioma, pero no lo sé. Es que en vez de decir travesti, a mí por eso me gusta decir trans. Lo siento más fino, porque travesti suena a veces un poquito otraca, como dicen. Pero chemale, no, hasta lo que yo sé. Pituqueada, pintuqueada. Pero si miran la cara, si hubieran visto la cara de Jimena Zavala, cuando yo dije, Marita Hot, Ivonne, la conoces. Y Jimena, bueno, Marita Hot, quien ya en su momento expresó en el programa de Rodrigo González y Gigi Mitren, válgame Dios, que tuvo un affair con el novio de Anelie, con el cubano Alejandro García, y que el cubano le engañó a Anelie, con Marita Hot. Ahora, Marita Hot dice que en el mes de noviembre del 2017, Diego Geminés, que es un ex futbolista, muy amigo de Jefferson Farfán y pareja de la colombiana Claudia Ramírez, la ex de George Forsyth. Aquí hay que contar la historia del Perú, porque es larguísima la historia de los personajes. La cosa es que según Marita Hot, ella tuvo un affair con Diego Geminés en noviembre del 2017, cuando Diego Geminés ya iniciaba una relación con Claudia Ramírez. Ahora, Diego dice, yo solo la vi 45 minutos y estaba con un grupo de amigos. Yo no he tenido nada con ella, y que se calle, porque cuando llegue a Lima, porque está en una supuesta luna de miel con Claudia Ramírez en Colombia, la voy a demandar. Ella, la gente, es envidiosa de mi felicidad. ¿Qué hubo entre Marita Hot y Diego Geminés, Ivonne? No veo nada. No veo nada. Entonces, sí se le podría creer a Diego Geminés que sí la vio, pero ¿en qué lugar la habrá visto? Porque ella se presenta en Night Club, Ivonne. Y ella en su misma red social, en el Facebook, sácalos. Así como tú promocionas que yo voy a estar esta noche contigo, ella en los Night Club donde se presenta, la sirenita y bla, bla, bla de provincias. No creo que haya sido bailarina de Night Club, Ivonne. Con Jimena Zavala, de repente. ¿De dónde sale tanta planta? Claro, porque Ivonne nos quiere hacer el cuento del Yemanyá, de las pacientes, y de repente Ivonne se va a trabajar de Yemal con Marita Hot. No creo, ya sería la mamá de Marita Hot. Bueno, esta chica, de verdad, yo la veo bien movida, ¿no? Movidex, para hacerlo más elegante. Movidex, ¿no? Movidex. Movidex. Pero ella, porque dicen que según Marita Hot, porque ella es Marita Guevara, pero me encanta que le digan Marita Hot, dice que Diego Geminés le pedía fotos, que se tomara fotos, dos videítos, así hot, y que le mande los videítos. Sí, dos veces. Ah, sí le pidió. Dos veces. Bueno, tú le puedes pedir. Pero no joda, no joda, pero no que hayan estado juntos ni nada. O sea, mándame eso y ella, ¿no? Pero como ella es liberal. Libre. Libre. Una mujer libre. Libre. Porque liberales somos nosotros. Ella es más libre que nosotros. Ella es más libre, entonces ella mandaba, ¿no? Y bon, pero la ves guapa. La verdad, porque la gente en el Facebook me ha dicho el espectáculo, la han destruido. Mariela Zanetti, no sabes cómo, ha dicho, qué buen filtro tiene ese celular, ha dicho. Ay, ya. Porque, bueno, y la gente me ha dicho, sus senos son raros, uno hacia arriba y el otro hacia abajo. Las pelotas, se le ve pelotas. Parece un trans mal colocar el seno, ¿no? Porque, o sea, le han puesto, ploc, ploc, dos mojones. Sí, y no me pareciera, y no me, dos, dos molones. Digo molones, no mojones. Parece como cuando coges, no sé, arena y quieres hacer como que veas una paga, tiras a la, a la pared y cae lo que cae. Pero ella, o parece que se ha hecho así, ¿no? Como que, oye, Jimena Zavala está, pero así, carcajeándose. Bueno, Marita Hot, tú querías entrar a la farándula, porque Marita Hot ya tiene varios años de bailarina erótica. Nunca la he visto. Nunca la has visto, pero ahora ya, bueno. En los lugares que yo he trabajado, no he visto. En la sirenita no has trabajado. No, no, en el trocad. En el trocad, trocad. Ay, pero tú qué piensas, que él, que la va a demandar, porque le ha dicho, ni bien llegue de mi viaje con mi novia Claudia Ramírez, se soluciona, se arregla este tema, porque si sigue hablando y no se rectifica. No, quiere publicidad a la chica. La chica. No, no veo otro. Y de pasada también le cae publicidad para Diego Geminés y para Claudia Ramírez, porque nadie hablaba de ellos también, ¿no? Mira, yo no sé ni quiénes son, tal vez. Pero. Yo creo que tus cartas ven. Sí, no, nada que ver. Pero ahora, Marita Hot, como para tener que reírnos, se va a seguir metiendo con otros personajillos de la farándula. Porque tenemos que seguir hablando de Marita Hot, Ivón. Sí, sí, sí. Pero en uno que se va a meter, que es un futbolista, eso es lo que yo veo, va a haber un problema bien serio. Porque acá salta algo de un futbolista y la mandan a rodar. Ivón, pero una pregunta, ¿por qué este tipo de chicas, siempre las bailarinas, medias eróticas, medias movidillas, tienden siempre, no les da vergüenza salir a decir, el novio de Anelí se metió, le sacó la vuelta Anelí conmigo. El novio de Claudia Ramírez me pedía videos y fotos sugestivas y tuve algo con él. Es decir, porque ya, tú has podido tenerlo, pero a mí me daría vergüenza. No, es que hay tipos y tipos de personas. Entonces, en esta vía territorial. En esta jungla, como dice tu amiga Magali Medina. Entonces, hay gente y gentes, ¿no? Entonces, obviamente, hay muchas personas que les interesa un comino salir desnudas y que le vea todo el mundo, ¿no? Ah, porque tú no has visto la publicidad en su, yo te voy a mostrar en su Facebook, porque hoy día estuve chequeando, porque antes de venir yo dije, Marita Hot va a ser la artista principal. Pero ya, ya ella misma se está poniendo el Hot. Sí, porque ella es Marita Guevara. Es decir, Hot significa una mujer caliente. Caliente, lógico. Que está dispuesta a hacer cualquier cosa. Cualquier cosa por dinero, ¿no? Y vos, mira, tienes que ver esto y ojalá que el público. En mi época no había ser. No había. Aquí, por ejemplo, ella trabaja. Éramos más rescatadas. Más rescatadas. Recatadas. Más rescatadas. Más rescatadas. Recatadas. Y vos, mira, ella, por ejemplo, desde acá, ¿no? Gran reinauguración, Imperio Club en Pichanaki, con la mejor BD del momento, Marita Hot. Además, sortearemos una moto cero kilómetros. Y lo raro es que dice, yo sabía que en los nightclubs se atiende a partir de las 9 de la noche hasta las 6 de la mañana. Pero en ese nightclub de Pichanaki, Ivón, atienden desde las 10 de la mañana hasta las 2 de la mañana del día siguiente. Solo cierran 8 horas. No, sí, sí he visto. Sí he visto. Y ella me cuenta de que ella duerme toda la noche y ella se va a las 8 de la mañana. ¿Cómo cambian los tiempos? ¿Por qué nuestras vidas primeras? A las 8 de la mañana y trabaja hasta la madrugada. Ah, mi amiga. Y toda la noche ella duerme y le tocan el turno de la mañana. ¿Y qué te parece ella, Ivón? Mira, la Marita Hot. No, bien feita. Les hemos dado la foto que tienes en pantalla. Esa foto la está viendo Ivón ya más cerca. O sea, todas tenemos nuestro encanto, ¿no? Sí. Pero hay algunas que se han aplastado. ¿Qué te parece esta foto de acá? ¿Chemal? ¿Chemal, no? ¿Cómo es? Chimeo. Chimeo, más difícil también. Para mí es Chemal. No, para mí que ella se ha tomado en una posición mala. Porque es muy alargada, ¿no? Sí, mira, mira la Calvón. Pero acá tiene... ¿Cómo será con la cara lavada recién? Así, cara lavada recién despertándose. Bueno, si tú me ves a mí, te asustas. Sales corriendo. Y la vez pasada Julito Santos, que no sé si está por ahí, me dice, seguro que estás calata. Le digo, hijito, si estoy calata, tú sales volando. En lugar de quedarte, me mandas un trapo, le digo, vacilándome, ¿no? Porque es mi pataza del alma. Pero de verdad... Pero para mí, primera noticia... No, pero esta chica está con pestañas, ¿ah? Una por una. Y aún así, sí, aún así... Yo cuando me pongo pestañas me veo bellísima. Pero hay algunas que creo que ni con las pestañas se arreglan nada. Chimeo. Pero parece hombre, ¿ah? Oye, es hombre. Nuestra productora tiene que investigar los orígenes de Marita Hot para ver de dónde salió. Bueno, me van a perdonar cinco... Un segundo nada más. Uy, Ivón, ¿qué vas a hacer? Lo voy a bañar. Yo pensé que Ivón iba a hacer el baile de Marita Hot. No... Acá nos dice Alicia Tello, cuando se junten... Ay, aquí está chica. Me da una risa. Bueno, a ver, si hay gente que conoce a Marita Hot, por favor, escríbanme y díganme dónde nació, qué edad tiene Marita Guevara, en qué colegio estudió, porque de repente ha sido una brillante alumna en su colegio, de repente ha estudiado en el conservatorio, ha estudiado en Bellas Artes, y los bailes que hace ella son más allá de eróticos, bailes artísticos de repente. Ahora, a mí me sorprende que ya, que en menos de tres semanas, Marita Hot, ¿no?, haya entrado al mundo de la farándula, y primero vinculada con el novio de Anelie, y ahora con Diego Geminés. Y yo digo, ¿por qué no habló Marita Hot en el mes de diciembre, enero, cuando ya Claudia Ramírez y Diego Geminés habían dicho, y ya llegó la Shimeo, Shimeo y Bon de la Jara? ¿Por qué Marita Guevara o Marita Hot no dijo en el mes de enero que ella había tenido algo con este chico Diego Geminés, y por qué esperar, Ivón, al mes de, estamos ya finalizando mayo y recién viene con el cuento. No, hay algo atrás, hay algo atrás. Hay algo bien atrás, más atrás del trasero de Marita Hot. Lo que pasa es que, obviamente, yo conozco lo que es televisión. A mí me dijeron hace 15 años, 20 años atrás, cuando era chivolita, me dijeron, ¿quieres hacerte famosa? Vamos a inventar algo. ¿Cómo qué? Que estás con alguien, que te pegaron. No. Te dijeron alguien, fue un productor, por lo que tú ya, para que tú te promociones como vidente, pero desde el lado sucio. Exacto. Y entonces yo agarré y dije, no. Y todavía tenía que pagarle mil dólares. Ah, al productor. Le tenía que pagar mil dólares, me dijo, para, mira, yo te fresco, me dijo, el oro y el moro, pero tú me pagas mil dólares y yo te hago recontra famosa. Y tenías tú que inventar como que, es decir, como. O sea, como que yo estaba con alguien, un chisme o algo. Y encima de nosotros tenías que pagarle al productor, tenías que pagarle hasta un farandulero para que se preste para la historia que quería ese productor. Yo creo que era así, ¿no? Y tú no aceptaste. Y después otro también que por ahí debe estar, ¿no? Que me dijo, te vamos a caracterizar, vente con bufanda, con pañuelos, con no sé qué vaina, yo te... No, mi amor. ¿Pero caracterizar de qué? O sea, no sé, según la persona... ¿A los chimes, de repente? ¿O de bailarina erótica? De repente, no sé, pero me dijo, te ponemos tu falda larga, todo esto. Falda larga. Como gitana. Ay, no, yo no soy... No sé, pero hay mucha gente que piensa como Ivón, perdón, como Jimena Zavala. Olimolab abnáj. Olimolab abmanáj. Zay le dice brichi. No, brichi me suena de, como de, a veces de... Putilingüe. No. Cabrichi. Cabrichi. Ahora, Luis Ramírez García, él está en México, ¿no? Ajá. Y si es hermafrodito. No, no. Ahí me pone armafrodita. No, hermafrodita. Puede ser Leader Irineo, ante todo, ¿es hombre o mujer? Sí. Alicia Tello dice, no sé quién es, mejor habla de alguien conocido. Es que es la que se ha metido, pues, con el Diego Geminés y con la Claudia Ramírez, que está ardiendo Troya. Pero le estás dando mucha pantalla. Sí, yo creo. Tú que tienes toda la pantalla, tú le estás dando mucha pantalla. Bueno, muchas gracias, Marita Hot. Ya hemos hablado de ti 20 minutos. Chao. Y no nos ha pagado. Sí, no nos ha pagado. Así que la próxima tiene que pagarnos. Chao. Ha servido para reírnos un rato y que Jimena Zavala se relaje hablando de la señorita Marita Hot. Ahora, continuamos. Ivana Iturbe, Iván, lo que tanto promocioné el día de hoy para hablar en tu programa. Ivana Iturbe terminó por vez número un millón con Mario Iribarren. Y cuando todos pensábamos que volvía con Mario de un momento a otro, no volvió con Mario Iribarren, sino que ahora es enamorada del combatiente Leonardo Abreu, que es un venezolano, que es primo de Craig Peña, el ex de Corina Rivadeneira. Y a su vez, este chico Leo Abreu, en el verano, fue también empayado con Flavia Laos. Entonces, a mí me da que pensar que este venezolano está aprovechando la situación y el pánico. ¿Qué dicen las cartas de Ivón de la Jara? No, acá no hay nada. O sea, ella no está enamorada de él. Número uno. Él promoción quiere. Nada más. Pero ella sigue enamorada del chiquito, lamentablemente, ¿no? Y ella, yo te dije la vez pasada que yo le recomiendo realmente que vaya al psicólogo. Porque ella tiene algo que en realidad tiene que quererse, ¿no? Quererse y amarse. Porque yo me acuerdo claramente en una entrevista que hubo hace mucho tiempo, dijo, él dice que somos pareja, pero nunca me ha dicho que me ama. Exacto. Entonces, what, o what, o what that, ¿no? No entiendo, no entiendo. O sea, la chica no se ama. Con este chico, Leonardo Abreu, ¿tú ves que hubiera algo o es algo armado por la producción de combates? Armado, armadazo, armadazo. Y tú sabes que es armado. Y, bueno, la productora de combates, Kathy Sainz, la ex mamacha. Y, ¿tú crees que la mamacha se esté prestando para esta situación, Ivón? A ver tus cartas, ¿qué dicen? Para que no digan que Ivón dijo, sino las cartas de Ivón. Sí, las cartas hablan que sí. Armado. Armado y por la misma producción, ¿ok? Bueno, ojalá que después Ivana Iturbe no se entusiasme y se llegue a enamorar de este chico Abreu, porque al final la que va a pagar Pato es ella, porque este chico Abreu creo que le entra a cualquier chica conocida. Pero yo me pregunto, Kurt, ¿por qué siempre tienen que estar con pareja? Exacto. ¿No pueden vivir solas, tranquilos? ¿O por qué no pueden estar con el chef de la esquina, o con el panadero, o con el jefe de marketing del banco, o con el economista de más allá? Igual que Alondra García Miró, porque Alondra, con chicos reality, Marili Barren, futbolista, el súper importante Paolo Guerrero. Luego con Christian Meyer, nunca pueden estar, no sé, con el dueño de la heladería de más allá, con el chico que tiene la plata. O el que vende pan. El que vende pan, o no sé, o el contador, o el ingeniero metalúrgico, siempre tiene que ser de ahí, de farándula. ¿Son reales esos amores? No, para nada. ¿No ves nada entre Ivana y Leonardo Abreu? No. ¿O él le está haciendo creer a ella que se está enamorado y ella sí está enamorada? No, ella no. Ella sigue templada en el chico. ¿Y volvería con Mario Iribarren? Sí, claro. Sí, ya está. En un mes. ¿Se parece a Mario Iribarren? Sí, igualita. En la tarjeta, Dios mío. Igualita. Me muero, Ivona. Sí, sí, se vuela. Bueno, ojalá, lo único que yo digo es que si es armado, que sea bien armado. Es decir, que Ivana, el chico y la productora sepan todo bien la situación, para que después nadie quede dañado. Yo me pregunto, siento a una chica tan bonita, ¿cómo no pueden tener suerte? Bien dice el dicho, el suerte... La suerte de la fea, la bonita la desea. ¿Cómo es, Ivón? Es verdad, es verdad. Pero es que a veces de repente ellas se sentirán ya tan, tan bonitas y algunos hombres de repente no se acercan por temor a ser choteados por estas lindas y bellas mujeres. Y de repente a ser cachudo. Ah, también. ¿No? Pero ahora, otro detalle, Ivón, que yo puse en mi página de Facebook. Mario Uribarren, cuando, parece que tuviera también mala suerte en el amor, ¿no? Porque cuando estuvo, primero estuvo con Stephanie Valenzuela, ¿no? Y Stephanie Valenzuela, lo único al final es, aprovechó la situación, se hizo conocida, entró en el mundo de los realities. Y ahora la vemos que está bueno con su novio francés, que vive en Dubái. Luego estuvo con Alondra García Miró, Alondra García Miró termina con Mario y al mes Alondra conoce en esta famosa chocolatada navideña que brindó Paolo Guerrero y Doña Peta a unos niños necesitados. Se conocieron y empezó el romance al toque, Ivón. A la semana estaba con Miguel. La chocolatada fue el 22 de diciembre, vino Navidad y el 26 ya ella viajaba con él y se iban allá a Máncora, al norte, a pasar Año Nuevo y luego ya ella dejó combate, dejó su casa, dejó todo por él. Tan rápido. Y luego con Christian Meyer. Igualito. O sea, falta de cariño, falta de amor es lo que tiene esta niña. Pero Mario Uribarren, total, Stephanie Valenzuela ahora con el millonario, con el billonario, porque no es millonario, con el billonario. Pero dicen que es negrito. Ah, pero como nunca lo muestran, porque dicen que es francés, Anette Stiles le ha dicho que él le ha regalado. Pero esa chica, ¿qué cosa es? Anette Stiles es la bloguera, bloguera de modas. Pero ¿por qué no se lava la cara, hermano? No, sí, la cara y el cabello. De Anette. De Anette, sí. La has visto grasosa. Demasiado, creo yo, ¿no? O sea, debería echarse polvito. Un poquito, porque brilla mucho. Y el pelito, siempre hay que lavárselo todos los días. Sí, por supuesto. Porque la grasa es grasa. Y vos, yo no tengo nada para todos los días y bastante champuzo, ¿ah? Y vos, según, haciendo un resumen de Mario Uribarren, ¿no? Estuvo con Stephanie Valenzuela. A Stephanie Valenzuela le sirvió el estar con Mario Uribarren para convertirse en una chica reality, modelo conocida. Y ahora está con el billonario, billonario francés. A su diario. Luego estuvo con Alondra García Miró, que al mes de terminar con Mario Uribarren inició una relación de dos años. Estuvo dos años con Paolo Guerrero. Y la tercera mujer en su vida, en la vida, pues, de luces, de show, fue Ivana Iturbe, quien también termina con Mario. Y ahora ya está con este chico Leonardo. ¿Tan mala suerte tiene Mario? Porque mucha gente dice que Mario tiene mal carácter, que Mario podrá caer bien en pantalla, pero como pareja no sirve. Es lo que mucha gente me escribió en la página de Facebook. Muy dominante. Muy dominante, ¿no? Y sí tiene mal carácter, ¿ah? Muy mal carácter. Es dominante, mal carácter, y no sé, yo no sé que veo algo en sus pies. ¿En los pies de Mario Uribarren? De Mario Uribarren, como que le oliese feo o algo, ¿no? Ah, como que no es muy aseado Mario Uribarren. Es aseado, es aseado, pero le apesta el pie. Ah, tiene un problema, entonces que debe de usar un, un, ¿cómo te puedo decir? Un talco especial, una crema especial para el mal olor. O sacarse la media cada tres horas, algo así. Pero también dice que es muy pedante. Ay, ay, ay. Entonces, cualquier persona que, bueno, porque todos sabemos que él ha sido estatus bajo y ahora, bueno, ha subido un escalón, pero como hoy día me dijo una clienta, ¿no? ¿Por qué te baña? Yo le comenté, ¿no? Que yo tengo un bonito baño, bonito todo, pero que yo me baño en el baño del otro, el chiquitito. ¿Y por qué? ¿Y por qué me dijo? Porque, bueno, yo no he entrado al baño de tu departamento, pero me imagino que debe ser lindo y súper tal cual, porque, no saben, tu sala, comedor, está quedando más bella que nunca, Ivón. Dile la verdad, ¿qué ha pasado, Ivón? ¿Por qué te bañas en el baño chiquito? ¿Qué ha pasado, Ivón? ¿Un trauma de repente con el baño grande? ¿Qué ha pasado? Lo que pasa es que yo te soy honesta, ¿no? Yo, por ejemplo, y hoy día me preguntó... No llega... ¡Ay, Ivón! Espérate un ratito. No me digas que en el baño, en tu baño principal, en tu departamento, en tu dormitorio... Un silo hay, hermano. En tu dormitorio tienes baño para ti. No, 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 es afuera. Que lo compartes con tus hijas. Con mis hijas. Pero tú nos dicen que no llegas a la llave de la ducha tan chata tampoco, ¿no? No, no, no. Lo que pasa es que no sé cómo lo interpreten, pero yo estoy estudiando psicología, pero... Es jacuzzi alto. Ivón, ¿por qué no entras a ese baño? Porque no me quiero acostumbrar. Ah, ya, ya, ya. O sea, yo digo todavía... Yo soy honesta, ¿no? Yo soy sencilla, ¿no? Sencilla. Claro, tú sientes que... Sí me gustan las cosas, comprarme caras en mi casa. Claro, pero producto de tu trabajo. No de putear. Claro, no de bailarina... No, eso no me dio. Erótica. No. Este, me gusta comprarme mis cosas bonitas, a sol, a sol, voy juntando en el chancho, ¿no? Y ya cuando tengo los dos soles voy y compro. Pero, por ejemplo, veo el baño y yo digo, regresa a tu vida, a tu realidad, ¿no? No, pero tu realidad, Ivón, es esta. O sea, yo quiero... Tu realidad es la actual, la de donde estás viviendo ahora y sería bueno que un día como que superes de repente ese como un pequeño trauma. Trauma, trauma. Y te metes al baño grande. Sí. Porque es de tu trabajo. Es decir, a ti nadie te ha regalado ese departamento, nadie te regala el alquiler. Nadie. ¿No? Por eso es que tú te has mudado, porque tú querías algo mejor a lo que vivías antes, ¿no? Claro. Por ejemplo, mi baño de mi casa, de la anterior, yo lo preparé muy... Yo lo preparé, lo mandé a preparar muy bonito, lo hice. Dentro de lo normal, pero bonito. Todo el mundo que entraba a mi bañito decía, pucha, qué elegante, qué bonito. Yo lo mandé a preparar, ¿no? Porque era un silo, me acuerdo. Pero lo puse hermoso, ¿no? Y cuando me bañaba, pucha, yo decía, yo lo he hecho, ¿no? Pero ahora cuando veo todo preparado, como que yo no lo he hecho, entonces digo, pucha, no, o sea, no he superado el trauma. Y yo, yo he vivido unos dos años en un convento, ¿no? Y en el convento tú te bañabas. ¿Y en este convento, por qué viviste? Porque esa parte de tu vida no la sabía, Ivonne. ¿Por qué vivía en el convento? Porque mi mamá se sintió mal, estuvo hospitalizada, y no había comida, yo no tenía comida, hoy día Dios me da todo, pero en esa época, para no solventar la comida, mi mamá me metió al convento. O a la climática de mujeres, ¿no? ¿Y dónde quedaba la climática? Acá, en el, donde están los locos, al frente. Ah, ya. En la climática. Por el Pultorio Pérez, a la Aníbal, y estaba luego el hospital Arco Herrera. Al frente quedaba la climática. Dos años viviste ahí, ¿no? Dos años viví, y de verdad que es, es bien traumático, porque te bañas a las cinco de la mañana en agua helada, en un piso de cemento. De cemento. Y con tu jabón Bolívar. Me imagino que esa parte también de tu vida ha quedado marcada, y es por eso que tú, ante este baño que tienes, no lo quieres usar. Exacto. Tus hijas sí lo usan. No, ellas los usan. Y tú usas el baño, el baño chiquito, que me diría como el baño de servicio, que le llaman. Exacto, el baño de servicio. Pero, ¿no te has bañado hasta el momento en ese baño grande, Ivonne? No, todavía no. Ya tengo dos meses. Pero, ¿por qué? No sé, o sea, no sé. Tómalo, tómalo de repente como que te has ido de viaje, de placer, y que estás en un hotel, cinco estrellas, y que es el baño del hotel, y que luego vas a volver a tu realidad. Tómalo así en tu mente. Y de repente vas a poder superar el trauma. Bueno, yo no soy psicólogo. Claro. Tú estás estudiando psicología, y hay especialistas que te podrían decir. Claro, lo que pasa es que, o sea, el cambio tan radical que he tenido, de un lugar a otro, es un cambio que he dado bien fuerte, muy bueno. Y yo le doy gracias a Dios y a la Virgen, ¿no? Porque todo el que... Acá hay algo simple. Quien se porta bien, quien hace las cosas bien, quien trabaja derecho, tiene sus recompensas. Yo tengo una productora, yo tengo una empresa, yo he comido huevo un mes con papa, y obviamente yo hoy en día puedo darme un gusto de comer mi Kentucky. De tu Kentucky, la lucha, la lucha, la lucha. La lucha, que te la estoy debiendo, porque hoy en día tú sabes, y tú eres... Sí, yo he llegado a 10 y 30, porque estaba en otro lado y me vine más temprano. ¿Y? Y porque a veces usualmente llego a 10 y 45, 10 y 40, y Ivonne estaba atendiendo a una paciente. Incluso yo estaba en la tienda abajo, y su paciente recién llegaba, compró en la tienda algo y subió. Entonces yo dije, Ivonne, Dios mío. Es decir, Ivonne ha salido de su departamento, hemos venido para acá. Es decir, de consultas ha venido a hacer el programa. Y mira, es un programa, no es que Ivonne está parada, está cinco minutos y sonríe, no. Es un programa en el cual yo estoy hablando de espectáculos, Ivonne tiene que concentrarse, y encima personajes como Marita Hot, que ella no conoce, que tengo que explicarle la historia de Marita Hot, de Diego Geminés, Claudia Ramírez. Es decir, y ella tiene que estar con los cinco sentidos bien puestos, no va a estar durmiéndose, porque el público, al público realmente lo que quiere ver es a Ivonne así efervescente. Ay, Dios mío, nos quedan siete minutos del tema del cual estábamos hablando y que nuestra amiga Alicia Tello... Esta productora, esta productora... Alicia Tello, yo creo que es la asesora de Jimena Zavala en producción. Alicia, antes que se acabe el programa, pregunta sobre Paolo. Perfecto. La pregunta directa. El día de ayer estuvo Paolo Guerrero con el señor Edwin Oviedo, ¿no?, de la Federación Peruana de Fútbol. Estuvieron en Suiza ante los miembros de la FIFA. Ivonne, no le han dado ningún viso a Paolo para que pueda participar en este Mundial Rusia 2018. Por nuestra queridísima Alicia Tello, que te sigue desde hace muchos años, y porque todo el Perú quiere una última esperanza. El martes 29 juega Perú versus Escocia en el Estadio Nacional, y estamos ya a días, a días del inicio del Mundial Rusia 2018. Te lo dejo a ti, Ivonne. ¿Va o no va Paolo Guerrero al Mundial? Es una pregunta muy fuerte, y yo soy una de las personas que realmente muere en su ley. Yo voy a morir en mi ley, si me equivoco, me equivoqué pues, ¿no? Pero lo que yo sí voy a pedir a los que son videntes, los colegas, los compañeros, que siempre tengan un margen directo, se equivoquen o no se equivoquen, siempre un margen para que no nos cataloguen a todos como coenteros o algo por el estilo. Yo voy a morir en mi ley, y no va Paolo. Estas son las tachuelas. Ahí están las tachuelas. Y acá está la muerte. Ahí está, las tachuelas, y encima, carta número 8, y veo acá 2, 4, 6, 8 tachuelas, la muerte, y acá es como una mujer vendada, con las espadas. La mamá, la mamá. Doña Petra. No va, no veo que va. Hoy, entonces, ya saben, y para que recuerden, hoy miércoles 23 de mayo, predicción de Ivonne de la Jara, Paolo Guerrero no va al Mundial, e incluso tú me dijiste que recién para enero del 2019, Paolo se puede reintegrar a algún equipo, porque a él le faltan 8 meses, es decir, de acá hasta diciembre o enero, que él no puede jugar en ningún equipo, ni en de segunda, ni de tercera, ni de nada. Ojo, y yo te agradezco, cura, en tu programa, porque este es tu programa. Ay, no, gracias. Yo ya lo he dicho en uno de tus programas, he dicho bien claro, en dos meses, algo va a pasar con el señor Paolo. Entonces, ¿cómo? Algo que va a saltar negativamente para él. Y más, cosas negativas, Ivonne, porque hemos visto que han pasado tantas cosas, y lo peor ha sido que Paolo Guerrero, porque mira, lo poco que, yo no sé nada de fútbol, pero lo poco que estoy ahora viendo y escuchando es, Paolo Guerrero es a Perú como Lionel Messi es a Argentina, si no me equivoco, no sé, que Jimena sabe más de fútbol. Entonces, que un Paolo Guerrero no vaya al Mundial Rusa 2018, después de 36 años, porque yo recuerdo que yo tenía 9 años cuando fue Perú a España 82, y de ahí nunca más, y bueno, pasaron México 86, Italia 90, en el 94 creo que fue Estados Unidos 94, si no me equivoco, luego ya en el 98 fue Francia, ¿no? En el 2002, es decir, pasaron 2000 años de años, Ivonne. Es decir, son 9 Mundiales que Perú no ha ido. Lo que pasa que acá, Paolo Guerrero, yo voy a decir, no Paolo, no Paolo, ¿ok? Porque yo no tengo nada contra el joven, pero yo les voy a decir algo que sí, dentro de toda la trayectoria que yo tengo, como vidente, como empresaria, yo he observado y he estudiado y estoy estudiando la psicología, que cuando no hacemos las cosas bien, no nos va bien. Eso es ley cárnica. Tú te portas mal, no recibes bien. Tú te portas bien, recibes bien. Es por eso que hoy mi cambio tan radical que yo he tenido de un lugar donde he venido, me puedo pasar un ratito más porque yo soy la productora y acá el señor Ernesto Palma sabe que muchas veces yo me retiro mucho antes del horario donde dejo mis 20 minutos libres y yo... No, es que Ernesto Palma es mi gerente general. No, disculpa mi amor, Lina. Tienes toda la razón, pero yo hoy día me puedo quedar un poquito más porque yo a veces me retiro 12 y 10 minutitos y mi gerente general sabe que a veces por el cansancio que me encuentro me retiro a... Pero a veces nos hemos quedado hasta 12 y 40 también, ¿no? Y él nunca me dice nada porque él sabe la categoría de gente que soy yo. Además, 16 años, son 16 años... Exacto. Que yo nunca me he robado ni nada en el sentido de horarios. Pero hoy día yo quiero solamente decirles algo, queridos televidentes. De verdad, apórtense bien y van a recibir bien. Cuando uno dice, ¿por qué me va todo mal? ¿Por qué no tengo esto? ¿Por qué? No, todo es brujería, televidente. Y vos, una pregunta en respecto a esto de Ibaolo Guerrero que te acabo de escuchar. Él hizo algo malo, entonces, para que esté sucediendo esto. Algo ha hecho mal. Algo relacionado. Porque uno puede hacer cosas malas en su trabajo, con su pareja, con su familia, o hacerle el daño a algún amigo. Qué malo ha hecho él. Porque tú la vez pasada que estuvo Gis, también me dijiste, no puedo decir algo. Lo que pasa es que él es excelente, profesional, un hombre muy dedicado, un hombre muy fuerte. Apasionado con su trabajo, eso es talentosísimo. Muy talentoso. Pero hay algo que verdaderamente hoy día lo voy a decir. Y es por eso que yo me baño en la ducha pequeñita. Porque yo no quiero creerme la canción criolla. De repente ese es mi tema por el cual quiero seguir siendo sumisa, quiero seguir siendo humilde. Yo sé que Dios me está dando todo. Por eso es que me baño en la ducha chiquita. Porque yo digo, era un cambio radical, pero no porque tú das un cambio radical quiere decir que, ¡ay! Soy la emponderada. ¡No! ¿Tú sientes entonces que, bueno, o tus cartas ven como que él mismo lo han endiosado tanto? Lo hemos endiosado que sé que en un momento se ha alucinado lo máximo, él, su mamá, su entorno. Acá las cartas hablan y las cartas dicen que lamentablemente él es un excelente competidor, profesional, todo. Pero, nosotros podemos ser grandes. ¿Qué es lo que pasa contigo, Kurt? Tú eres un gran profesional. Tú eres un gran empresario. Pero tú eres humilde. Sí, bueno, claro. Es decir, yo no me creería lo máximo. Pero claro, a veces cuando uno se acostumbra a... ¿Qué cosa eres tú? Tú eres un productor. Claro, yo estudié ciencias en la comunicación. ¡Ay, yo no! No, claro. Pero sí, por ejemplo, sí te entiendo muchas veces cuando tú dices que no te querías acostumbrar a ese baño lujoso porque de repente a veces, no sé, uno tiene un celular ya un poquito mejor y de repente ya no vas a querer volver al celular de menos generación, como se le dice, o de menos tecnología. O si de repente ahora comes en la lucha, en la sanguchería, ya no vas a querer de repente comer un sándwich en otro lado porque la calidad va aumentando. Pero bueno, pero uno lo asume con humildad. O sea, en tus cartas sí se ve que Paolo Guerrero en un momento se alucinó. Perdió, no, perdió la humildad. ¿Y cómo pierde la humildad, señores? Cuando lamentablemente él no daba entrevistas a Perú. Ah, exacto. Y hoy, que ya bajó su ritmo, él se ha dado cuenta que sí, verdaderamente nuestro país es nuestro país. Que lo que los van a respaldar es nuestro país. Y ahora sí da entrevistas. Ahora sí habla con los camarógrafos, con las personas que lo ponchan. Es decir, yo lo que he notado es que él está declarando. Así como yo vi que cuando él llega, por supuesto, al aeropuerto la semana pasada, se hizo una convocatoria, que incluso yo la compartí en mi Facebook oficial. Sí lo vi declarando a él, como veo ahora a Oreja Flores, que tiene 22, 23 años, declarando ante la prensa, llegando solo. De repente esto va a servir para que Doña Peta también no esté tan ahí o ella va a seguir. Lo que pasa es que ya con la señora yo de verdad no quisiera hablar, pero yo lo que digo es a esta persona que es personaje público. La señora no es personaje público. Pero prácticamente es una mamá mediática porque han hecho un comercial, varias mamás. Y ese comercial de totus les han pagado. Y bueno, yo no creo que ellas han ido de gracia a hacer comercial. Obvio, obvio, sino que la señora yo la veo muy complicada, la que inició todo esto para Magali Medina, aunque tú digas que no la quieres hablar de ella. A mí no me agradó que él haya mandado a la cárcel a esa señora, con honestidad te digo. No, mira, yo trabajaba en esa época con Magali y yo vi cuando, es decir, Magali presenta este Ampay en la revista. En Magali la revista que era independiente del programa. En la portada de la revista se veía a Paolo Guerrero saliendo con la modelo Fiorella Quiriquiño del Fridays, del Oalo Gutiérrez, y la hora que ponían ahí era como que era 2 y 10 de la mañana o 2 y 20 de la mañana. Y Paolo Guerrero le manda una carta notarial a Magali al día siguiente. Claro, que era mentira. Que era mentira, que eran las 8 y 20 de la noche, que habían pruebas y bla, bla, bla. Y Magali rompe la carta notarial. Ahí se equivocó también. Ahí se equivocó también. Yo siento que fue, que igual cuando el zorro no le pidió las disculpas del caso al futbolista Carlos Zambrano, entonces ahí se armó todo un bolondrón, ¿no? Yo siento como que Magali fue, claro, muy, en ese momento pues era Magali Medina, y se sintió autosuficiente ante esto. Pero claro, el hecho de que mandarte presa, así vayas presa un minuto, es que vas presa, ¿no? Yo he estado, yo he estudiado Derecho, ¿no?, en la San Marcos, y yo he ido, yo he visitado la cárcel de mujeres, porque nos daban trabajos donde nosotros nos sentábamos como estudiantes y teníamos que recibir al personal. Luego he estado en Lurigancho, he estado en la de, ¿cómo se llama? El otro lado. Carlos, has estado en Guaylas, en Chorrillos, en Santa Mónica. En Santa Mónica, en Lurigancho y en otra que queda al norte, en Ancón, ¿no? En esos tres hemos estado nuestro equipo de la universidad. Yo he visto, y es por eso que también dejé, porque fue un trauma total. Ver a una persona que la meten, obviamente se cometen miles de errores, pero yo creo que no era, como mujer que soy, y lo digo legalmente, no era para que la señora entrara a Chorrillos. Es decir, ¿tú piensas que ella debió pagar la indemnización y leer ese comunicado que tuvo que, bueno, que hacerlo pidiendo las disculpas del caso? ¿Quién hizo todo esto? Fue la señora, la mamá de Paolo, ¿no? Porque ella es la que metió todo, hizo todo. ¿Tú crees entonces que lo que él hizo, el hecho de que Paolo envía a la cárcel a Magali, es como una analogía de Paolo, no vas ahora al Mundial, por esto que sucedió? Podría ser, ¿no? Entonces, acá, querido televidente, el karma es karma, y lo que tú hagas, siempre lo vas a pagar. Eso de ley, karma es karma. Y es por eso que yo me porto, trato de portarme muy bien, trato de no mentir, no miento. Yo todos los domingos comulgo, todos los domingos voy a misa, todos los domingos... Si veo las fotos que tú publicas, tú vas a la iglesia de acá del Parque de Migaflores. Ahora acá, ahora acá, ¿no? Porque yo antes iba a San Miguel. Claro, ibas a San Miguel, hacen eso, se ha pituqueado, y vos... Sí, y por eso es que yo digo suave, vos, suave. Entonces, yo realmente, como les digo, tenemos que portarnos bien. Nada más, ser humildes, puedes estar en un estatus alto, pero nunca pierdas esa humildad. Ponte a comer en tu caldo de gallina, ahí en los agachados. En la carpa azul. Nunca olvides la humildad. Y, bueno, aquí, ay, Dios mío, acá, este... Jimmy Sanhaus, el ex de Guisaraos, nos pone, karma es karma, una gran verdad, ¿no? Pero acá también hay un comentario de Alicia Tello. Lo malo que le pasará a Paolo en dos meses, ¿tiene que ver con la mamá? Pregunta Alicia Tello. Yo voy a decir algo. Y esta vez, sí, les voy a decir de todo corazón. Solamente ustedes calculen dos meses, nada más. Estamos 23 de mayo, dénle como que... Dos meses. Acabe el mundial y algo va a salir sobre Paolo Guerrero. Dos meses, algo. Yo no voy a decir la mamá, el papá, el tío, el abuelo, no. Ustedes van a ser los jueces, nada más. Porque también, querido televidente, yo me puedo meter en un problema y tú no me vas a sacar. Exacto. ¿No? Y vos... Yo estoy hablando lo que dicen mis cartas y lo que yo veo en mis cartas. Nada más. Yo no le deseo el mal a nadie, ni le deseo la cárcel a nadie. Porque no es que yo haya vivido en la cárcel, pero yo sé... No a nadie. Cada persona, cuando han venido a mí, a los estudiantes de derecho, yo los he visto y a mí se me partía el alma. Mujeres embarazadas que se los había... habían estado con los policías de ahí. Entonces, yo conozco de leyes algo. Yo tengo mis papeles. Entonces, yo no le deseo el mal a nadie. Porque karma, como dice Jimmy Samhau, karma es karma. Punto. Yvonne de la Jara. Ay, Dios mío. El final ha sido un final fuerte. Hay cosas que yo no sabía. Yo conozco a Yvonne ya un buen tiempo, sé mucho de su vida, pero a veces no tenemos el tiempo para hablar de todo. Y hay pasajes de su historia, de la historia de Yvonne, que yo no sabía. El tema este de no querer utilizar este baño nuevo, bonito, y que prefiere utilizar el baño chico y sencillo, por un temor de repente que ella siente de que de repente no toda la vida lo vas a tener ese baño lindo y puedes volver al otro baño que no es tan bonito. Eso es algo muy personal, algo muy de Yvonne, que ella lo tendrá que superar con una terapia o con sus estudios de psicología. Y también con el tema de Magali Medina, que fue presa. Es decir, cuando, yo te voy a contar algo, Yvonne, cuando Magali, ese día, yo trabajé con Magali Medina hasta el 18 de septiembre del año 2018. Y ella va a presa el 16 de octubre, al mes. Cuando yo me entero ese día que ella estaba yendo Magali y Ney, estaban, iban a ser encarcelados, me dio acá como una punzada en el corazón. Y esa noche, Yvonne, yo cuando estaba echándome en mi cama para dormir, decía, Dios mío, ¿cómo la estará pasando Magali? ¿Cómo la estará pasando Ney? ¿Cómo estarán durmiendo? ¿Qué cama les habrán dado, Yvonne? Para que veas que yo no la odio, porque la gente piensa que la odio. Me dio mucho terror lo que ella podía estar viviendo, ella y Ney, en esos momentos, en la madrugada, mientras uno sí tiene su cama con su frazada, su colchón y bueno, y todo. Yo te voy a decir algo, Cur, y de repente no quiero que lo tomen a mal, por favor. Pero, por ejemplo, yo soy una persona, y mi hija no me va a dejar mentir, demasiado limpia, demasiado exigente en la limpieza. Dice, cuando he entrado a tu casa y he pisado la alfombra, dije, Dios mío, la voy a ensuciar. No, no, sino que soy muy exigente y soy muy jodida. Yo te cambio las sábanas un día sí, un día no. Las colchas, los heredones, un día sí, porque... Y, por ejemplo, lo que a mí me encanta es echar mi perfume francés en mi cama. Ah, tú echas el perfume. Yo echo mi perfume francés. Ah, buen detalle. Y echo todo mi cuarto con el perfume francés, porque me gusta oler rico, me gusta que mi baño huele rico, tiene perfume por acá, perfume por allá, olor por acá. O sea, soy amante de los perfumes. Pero cuando yo he ido a estas cárceles, no se lo deseo a nadie. Yo fui a visitar a Ney Guerrero, cuando subo. Fui a visitar y de verdad que tú entras, y el hecho ya de que entras al penal y te revisan todo, y caminar de la puerta hacia donde estaba él instalado, que pasó un reo y me dijo, Ah, Ney Guerrero, pero dame cinco soles, tener que dar, 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 hasta llegar al lugar. Y olía todo a berrinches. Bueno, yo no he tenido, gracias a Dios, esa suerte de pasar adentro, ¿no? No fuiste... No, no, no. Nosotros teníamos una sala especial de abogados. Yo soy estudiante, ¿no? Donde atendían los casos. Donde ahí se atendían los casos, ¿no? Nunca entraste a los pabellones. Pero sí, se supone que esa sala de abogados, ¿no? Era la más limpia, y yo la sentía, pero... Horrible. Claro, y donde yo estaba, Ney Guerrero estaba, como decir, en una buena zona. En un buen lugar. Pero había un olor, Ivonne, que solo se te iba, si es que te... Bueno, ya te adaptas de lo que estás ahí viviendo, ¿no? Conviviendo todos los días, supongo que te adaptas de ese olor, pero era una cosa terrible. No, no se lo decía. Eran unos pasadizos subcios llenos de tierra. Y yo estaba unas paredes que, bueno, que no las pintarían hace diez mil años. De verdad que sí es terrible. Bueno, se nos fue la hora. Y vos, doce y cuarenta y cinco de la noche, ya estamos... La gente sigue. Sigue, sí. Oye, me encanta porque Rose TG nos dice lo máximo y boncita. Karma es karma. Creo en eso. La verdad y mentir. La humildad. El juzgar es mucho... Es mucho cuidado. Muy buen programa, buena dupla, chicos. Alicia Tello, grande. Gracias por la invitación. Sí, no, gracias a ti, Ivonne. Y de verdad que me ha encantado el día de hoy porque ya estoy más adaptado también a la cámara de acá, sé que es a la cámara de acá, a Jimena, que es un elemento súper importante en el programa y sobre todo porque se ha divertido con Marita Hot. Hemos hecho famosa... No nos ha pagado Marita Hot. Hay que pedirle, hay que pedirle. Sí, va. ¿Qué tienes el miércoles aquí en ti? El próximo miércoles, miércoles 30 de mayo, 11 en punto de la noche, aquí en Tercer Milenio por Miraflores Televisión Digital, estarán conmigo no solo Ivonne de la Jara con predicciones de farándula y predicciones de todos los chicos de la selección peruana, sino que vienen las grandes, Vivian Arango desde Colombia y Milagros Albarracín aquí de Lima, Perú, estarán, va a haber un panel acá de evidentes y voz de la Jara, Milagros Albarracín y Vivian Arango, predicciones de farándula, predicciones del seleccionado peruano de fútbol, seguiremos hablando de Paolo Guerrero, Doña Peta, Magali Medina y lo que pase la próxima semana porque con este libro de Laura Bozzo yo no sé qué va a pasar mañana, pasado y el fin de semana y también seguimos con el tema del novio billonario de Stephanie Valenzuela, el embarazo de Paula Manzanal que ya Ivonne también ha dado su heredito, que no pase nada malo, el tema de Tula Rodríguez que también es preocupante por la pregunta que hizo la televidente y bueno, seguimos, Magali Medina se nos va a Miami pero sorpresas habrán en Instagram y en Facebook y bueno, no sé si algún otro programa celebrará 600, 700, de repente en boca de todos, este lunes programa 800, ya pasaron 300 de un momento a otro. Muchas gracias. Muchísimas gracias Ivonne. Gracias a ti. No, así y el próximo miércoles cómo nos vamos a juntar así pegaditos. Bueno, tú ahí, acá, dos y cuatro. Sí, ahí está. Sí, ahí está. Sí, ahí está. Sí, ahí para cuatro, ¿no? Sí, ahí para cuatro. Bueno, sí, he visto los programas durante el día de la programación que tiene Miraflores Televisión Digital, sí veo que a veces vienen acá. Hasta acá ponen uno, ¿no es cierto, Jimena? Una, una silla. Pero acá taparía la cámara. Ah, verdad. Pero sí puede ser que a los uno, dos, tres, cuatro. Claro. Ah, pero en el lado de ahí entra Otto también. Claro. Sí. Así que, que venga también Marita Hot el próximo miércoles, que la va a traer Ivonne. Chao, gracias. Besos. Gracias. Desde 1935, porque amamos lo que hacemos, siempre con el corazón. Ahora, Miraflores TV Digital llega para todo el continente. Programas, reportajes y los mejores contenidos sobre el Perú y el resto del mundo. Miraflores TV Digital, porque la historia se escribe día a día. Porque la historia se escribe día a día. Porque la actualidad no espera. La información donde quiera que esté, en cualquier circunstancia, todos los temas. Miraflores TV Digital, una mirada diferente.